A la palera de nosotros, tú sabes, vaya, coja aquí, mira, mira, mira. Tú no estás listo pa' vivir una viducha, tú no estás listo, man, escucha. La culpa es que tú tienes tu cabeza más su lucha, da dos vueltas, da vueltas, su vuelta. Por eso te habla, pero a ti no le escuchas, tú nunca le escuchas, ¿por qué? Por eso es que tú tienes tu cabeza no cojo ni lucha. Vamos arriba entonces, que esto dice más la buena, sí, mira. Tú no estás listo pa' vivir una viducha, tú, 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 tú. Las dudas que tú tienes, tú te vas a mazar más. Ahí nada más, vamos allá, ponle. Tu corazón te habla, pero a ti no le escuchas, a ti no le escuchas más. Lígale. Por eso es que contigo vas a irme a cojones lucha. Oye, mira, 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 y te conmigo, yo, 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 yo. Chica suelta en la pista, matadora a la vista, gozadora de turista, con su cara de revista. MN ya no tienes broki, si te bailas tú te quedas troki. Si tú sientes que no da más que mucha velocidad, tú me tiras por el boqui doqui. Tú no estás listo pa' una viducha, pa' tú me escuchas, no te me ofendas. Cualidad que tú tienes, mucha, yo te lo digo pa' que tú aprendas. No sé si me entendiste, mira, porque un, dos, tres. Tú no estás listo pa' vivir una viducha. Cualidad que tú tienes, mucha, yo, 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 yo. Tú no estás listo pa' mamá, 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 eso. Por eso hay que contigo hoy salgo de cojones. Lucha solo y lucha. Oye. Ay, muchacha que esta vez tú te pasaste. Tú viste como te pusiste. Ay, lo que tú creaste. ¿En qué candela te metiste? ¿Qué te escucha? Ay, ahora bótate que me botan. Ahora que pinta que yo estoy pintando. Ahora que los ponen y me colen. Yo te pregunto loco, ¿qué tú estás formando? ¡Vamos! Tú no estás lista para vivir una virucha. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Las cosas que tú tienes en tu cabeza son muchas. Opa, son muchas. Tu corazón te habla, pero a él tú no le escuchas. Ay, yo. Por eso es que contigo a veces no cojo ni lucha. Y esta lucha, tú sabes, mira. Tú no estás lista para vivir una virucha. Bueno, sencillo. Los cuatro de nuevo. Cojándole la vuelta al juego. José, vamos allá. Tú sabes. Pa' tú leyes. Ahí no. Joder, Junior. Tú estás sombran como si cayera nieve en junio. Llegamos pa' quedarnos, tú sabes. Tú no estás lista para vivir una virucha. Tú… Tú no estás lista para vivir una virucha. ¡No estás lista para vivir una virucha! ¡Nunca! 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 Elisa, dos, tres, tres. ¡Nunca! ¡Nunca! De la vida es una virucha. ¡Nunca! ¡Nunca! Que te dio risa, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿En la vida es una virucha.